¡Gracias! ¡Gracias! El sacrificio yo creo que es una parte fundamental para conseguir los éxitos en la carrera futbolista. Bueno, sí, esto es factor primo de un entrenamiento, siempre hay que tener disciplina para entrenar. Yo la tuve y supe esperar el momento, gracias a Dios estoy aquí presente para el partido del día del martes y gracias a Dios me lo he ganado con toda la confianza, con toda la disciplina y aquí estamos cinco larense representando a nuestro país Venezuela y a nuestro equipo del Deportivo Lara que sé que lo vamos a hacer muy bien y vamos a ganar esa victoria del martes y vamos a seguir con esa victoria importantísima que nos hace mucha falta para llegar a nuestra casa y volver a trabajar fuertemente y volver a enfrentar a ese equipo para pasar de fácil. Bueno, sí, muy primeramente le doy gracias a Dios por esta oportunidad y pues eso se basa más al trabajo, al esfuerzo y al sacrificio que doy siempre fuera y entre la cancha y aprender mucho de mis compañeros, que eso es lo que me ayudó a estar ahí entre el once, entre el banco y todo y pues realmente es un orgullo estar así presentando al Estado y ser los primeros cinco larense que hemos estado aquí jugando internacionalmente y pues como somos cinco verdaderamente pueden ser más y a través de nuestros esfuerzos y sacrificios somos un ejemplo para muchos en Venezuela y en el Estado. Bueno, pues de formarnos parte de los cinco larense en la plantilla en esta convocatoria es algo que de verdad te satisface como persona porque habla del buen trabajo y del compromiso que se ha venido adquiriendo mediante los trabajos que venimos realizando. El venir de una lesión te motiva un poco más porque se sabe el tiempo que perdiste, se sabe el trabajo que se pasó, los momentos tristes que viviste y pues eso me ha servido a mí de motivación, de seguir trabajando, seguir esforzándome por lograr lo que se está logrando y bueno, el compromiso que hemos adquirido los cinco que estamos acá ha sido lo más profesional posible de la palabra. Nos tomamos muy serio el compromiso de representar al Estado como larense y representar al país y representar al Club Deportivo Lara como tal. No, por lo menos de experiencia, más que todo es por el trabajo que uno ha hecho, por el sacrificio, por lo que uno ha demostrado en la cancha. Estos cuatro años no son de regalos ni menos, son lo que uno demuestra en la cancha, el trabajo que uno hace y de verdad estoy bastante contento de estar aquí, de ser un larense más, estar cinco en un torno internacional. Fuimos a un partido contra Zuley, habíamos cinco y fue bastante gratificante para nosotros. ahora de mucha más alegría porque estamos aquí internacionalmente representando a Venezuela y más que nosotros somos larense y tenemos sangre guarap.